Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Ridao. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor ministro, uno de los dos más... Señorías, por favor, no me obliguen a repetir una vez más el tema de las conversaciones. No se preocupe, señor Ridao, está el tiempo parado. Vamos a esperar un poco, a ver si estas conversaciones tienen fin. Señorías, por favor, no me obliguen a decir los nombres de los que no están atendiendo a la recomendación de que el orador pueda hacer uso de la palabra. Es increíble. Sí, señor Ridao, entértenlo, por favor. Gracias, señor presidente, por su amparo. Señorías, uno de los dogmas neoliberales que más se ha tenido que escuchar durante...